Bien, estamos listos, Copa Don Fabián Partida en la Copa Don Fabián 2012 Poquitico mala para Anderson Speed y Kim Bacos Quedaron entre los últimos y viene Tomás el Grande A dominar la carrera El caballo Tomás el Grande con dos cuerpos Se está avanzando para el segundo Prince Star Prince Wizard corre en el tercero, en el cuarto el Kumanes En el quinto Champion Pards Luego está avanzando GFull Victory Enseguida New Champion Luego por la parte exterior Don Juan Tenorio Penúltimo Anderson Speed, último Kim Bacos Tomás el Grande está dominando en 22-1 Los primeros 400 metros Tomás el Grande con tres cuerpos domina Prince Star corre en el segundo Prince Wizard en el tercero corre a cinco cuerpos En el cuarto lugar está avanzando New Champion Con GFull Victory Y luego trata de avanzar ahora por la parte exterior Don Juan Tenorio desde el fondo mejora Anderson Speed este viene duro cuando se acercan a la última curva Prince Star contra Tomás el Grande En 44-3 Entran en la recta final Prince Star por la parte exterior Prince Star tiende a dominar la carrera Tomás el Grande Ahora Prince Wizard ataca Y Andres Orespi corre mucho por fuera Y también el caído Y Full Victory por la parte exterior de la cancha Prince Star está dominando la carrera Vuelve a la pelea por dentro Tomás el Grande Prince Star domina Andres Orespi ataca por fuera Por el cuarto lugar Está dominando Prince Star Vuelve a la pelea Tomás el Grande por la parte interior Otra vez Tomás el Grande por dentro Domina Prince Star en gran final Ganó Prince Star número 6 Segundo Tomás el Grande Tercero Andres Orespi Cuarto el Caído y Full Victory Luego Prince Wizard con Kim Bakos El caballo Champion Ports Luego New Champion con el caballo del Cubanés Último Don Juan Tenorio